Vamos a abrir este espacio en El Mundo al Rojo con el periodista Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Buenas noches, bienvenido. Enhorabuena por tu fabulosa participación la semana pasada en esa manifestación convocada para pedir a Pedro Sánchez, ya que se largue, que se vaya al carajo, si me permiten la expresión, que para eso es viernes. Me emocionaron los aplausos a la UCO, ver a ciento y pico mil personas, yo creo que habían unas doscientas mil, aplaudir a la Guardia Civil, darle ánimos, mientras otros no declaran, quieren cerrar el cuerpo, eso fue muy bonito, fue emocionante. Hay que hacer más. Hay que, efectivamente, tú que eres un tío influyente, hay que montar más. O sea, esto solo lo de... Lo haremos, lo haremos. Yo tengo una idea en la cabeza y yo creo que hay que hacerlo. Si este país, a través de redes, de televisiones como la vuestra, de medios como el nuestro, se organizara una jornada de huelga general, ¿qué pasaría? La primera que no convoca ni UGT ni comisiones. A lo mejor funcionaba. Igual Europa se enteraba de lo que estaba pasando aquí. Yo lo lanzo a ver si alguien coge el guardia. Qué bonito y, además, uniendo a medios de comunicación. Esto me recuerda momentos impagables en Barcelona, en Cataluña, uniéndonos medios de comunicación por una buena causa, aunque no tuviéramos nada que ver ideológicamente. Qué bonitos recuerdos me has traído. Albert, pues venga, es una idea estupenda. A ver si prospera, desde luego. Estamos, bueno, después llevamos toda esta primera parte con el asunto de Íñigo Errejón. No puedo evitar, de manera rápida, si te lo pido, no puedo evitar pedirte un punto de vista sobre, en fin, esto es un daño brutal, ¿no?, para el presidente del gobierno. Bueno, primero, el caso grave. Aquí hay víctimas y se calcula que 10. Y Yolanda Díaz lo sabía y le nombró portavoz de su mar. Y la jefa de gabinete, que ahora es diputada en la Asamblea de Madrid, convenció a una chica que no denunciara. Y resulta que Esther Palomé era, Prado, todos lo sabían. Estoy harto de poner la tele y escuchar en la uno, en la sexta. Bueno, era un rumor a voces. ¿Pero qué es esto? ¿En este país de verdad alguien sabe que un hombre, me es igual quien sea y del partido que sea, tiene la mano larga y las mujeres, hombres de su alrededor, se callan? Mira, Elisa, Elisa Moillá es amiga, trabajó conmigo en Televisión Española y, como a muchos, me ha pasado este informe, que es la denuncia. Aquí aparece un errejón violento, agresivo, que solo verla, la primera noche, está en la presentación de su libro y le dice Vamos a ir a tomar una copa, pero con tres condiciones. La primera... Sí, lo hemos contado. Hombre, no te mueves de mi lado. Te ha hallado esos tres puntos que te quedas helado, dices, pero qué clase de individuo. ¿Pero qué es esto? ¿En manos de quién estamos? Esto pasó en 2021. Sí. ¿Cuántas mujeres han aguantado el manoseo, el baboseo de rejón? ¿Cuántas? ¿Y no hay diez que lo denuncien? Porque es que a lo mejor ha habido 80 víctimas de este hombre. Efectivamente. Estamos hablando de un depredador, de un peligro público y no entiendo cómo si anoche Elisa va a la comisaría y pone la denuncia, no ha sido detenido. ¿Qué pasa? Si me pasa a mí, estaría en el calabozo. ¿Qué pasa? ¿Que es diputado y no se le puede tocar? La policía dice, porque también lo hemos comentado en el programa, Albert, la policía dice que no será detenido hasta que no les confirmen que ya no es diputado. Hemos comentado con algún abogado durante el programa de hoy y nos dicen que efectivamente sí está forado. A mí, mi información a través de otros abogados es, la policía detiene y luego, una vez toma declaración en comisaría, queda libre hasta que, es evidente, está forado y el tribunal decida. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Que un diputado puede dar un abajazo a su mujer y no le van a detener porque está forado? Ya ves que no. Albert, tengo una pregunta y ahora sí, cerramos este asunto porque hemos convocado a Albert para el caso Coldo, pero tenemos por aquí a Fernando Fanego que está levantando la manita. Un abrazo a Fernando fuerte. Quiere formularte una pregunta, Albert. Por favor. Querido Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Fernando? Una pregunta, ¿no te sorprende que la denuncia de unos hechos ocurridos en 2021 tenga fecha de actual? Sí, 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 pero pasa mucho. Es decir, hay muchas mujeres maltratadas que han abusado. ¿Y por qué ahora y no dentro de un mes? Porque la semana pasada empezaron, bueno, en 2023 salió una mujer en redes sociales llamándole con nombre y apellidos y no pasó nada. Y aquí hay una red social que, Cristina Fallarás, es quien lanza la segunda propuesta. A partir de ahí las redes y los digitales empiezan a decir, es rejón en la cuerda floja y en pocas horas dimite. Yo creo que si no hubiera dimitido, no hubiera denunciado, Elisa. Igual que muchos, por miedo, por prudencia. Qué interesante. Pero eso no evita el delito, ¿eh? Qué interesante lo que dices. Es decir, mire que además Albert Castellón conoce, ¿no?, a la persona, a la denunciante. Sí, he hablado con ella, sí. Y la he hablado hoy a través de WhatsApp con ella, sí. Claro, y fíjense, dice, si no hubiera dimitido, quizá no hubiera denunciado. Seguramente no. Pues nos quedamos con esa reflexión. Hay miedo, María José. Hay miedo al poder que tiene un alto cargo. El rejón está cobrando 102.000 euros. No es un diputado como Tito Berni. No, no. Es portavoz del grupo que co-gobierna con Sánchez. Cuidado con el poder de rejón. Tito Berni, tremendo. Tito Berni, aquí tenemos al gobierno más feminista de la historia con la prostitución del Tito Berni, las acusaciones de acoso sexual. En fin, están que se salen. Y en medio ábalos. Ábalos que siempre va, te lo encuentras en una biblioteca siempre. Sí, cuando dicen que quieren prohibir la prostitución, dices, ¿y qué van a hacer el gobierno socialista? Se van a aburrir un montón si no hay prostitutas. Bueno, bromas aparte, señores. La Tramacoldo, ojo, se reunía en el paraíso residencial de Cocotal en República Dominicana. Lo han acertado para hacer entrega de dinero. En fin, ¿nos puedes explicar esto, Alberto? No es un detalle más que está en el sumario que hoy publicaba Miguel Ángel Pérez y es absolutamente cierto. Hay un residencial en Punta Cana, de lujo, y ahí cada mes el hermano de Coldo, Joseba García, iba a entregarle dinero en efectivo a Víctor de Aldama en la calle Mandes de Madrid. Pero cuando viajaba, que también lo hacía Joseba, hermano de Coldo, cuando viajaba a Dominicana, era para recoger la pasta. A ver, el lugar donde se está blanqueando el grueso de lo que han conseguido en las mascarillas, esta trama criminal, es República Dominicana. Es una clínica, al menos que se sepa, dirigida por un hombre que además la policía conoce bien, que es Jorge Brizuela Guevara, llamado el venezolano. Le conoce la CIA por ser espía de Maduro, entre otras cosas, exmilitar. Este hombre, amigo de la trama, colaborador, presuntamente blanqueaba todo el dinero y se reunían en la clínica. Tenían un chat común de cuatro, que se llamaba Los Cuatro Mosqueteros, y ahí explican, yo llevaré los billetes en el bolso y Coldo y el otro que daban para recoger la pasta. Es escandaloso. Aquí la cuestión, esto ya se sabía, ahora vamos conociendo detalles. Aquí la pregunta siempre es la misma. ¿Y creen de verdad que Ábalos, Joseba, Aldama y Coldo lo hacían solo entre ellos, sin participación de mayores? ¿De verdad son capaces siete ministerios del gobierno, instituciones públicas, varias comunidades autónomas, en ponerse de acuerdo solo porque lo diga Ábalos? La UCO cree que no, cree que la orden venía del número uno. Y por eso esta semana ha sido muy importante lo que ha ocurrido. La audiencia le ha dicho al Supremo, aquí está la posible imputación de Ábalos. Y le ha marcado el camino para algo que va a suceder y queda poco. La imputación de Pedro Sánchez. Este es un hecho que va a ocurrir. Pedro Sánchez se va a convertir en el primer presidente del gobierno en España imputado. La cosa es, ¿dimitirá? O como el fiscal general, que le importa poco estar imputado y sigue en el cargo. Apuesto por lo segundo. Es muy grave María José, nunca hemos vivido nada así. Ahora pasarán meses hasta que Ábalos se ha imputado y se acumulen las pruebas. Pero después llega el siguiente Ábalos es Sánchez. No cabe ninguna duda y la audiencia es como haber dejado un rastro de migas de pan para que el Supremo vaya directo hasta Pedro Sánchez. El pulgarcito de la Moncloa. Muchísimas gracias Albert Castillón por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Recordar a nuestros telespectadores que toda la información y la investigación de la actualidad en Castillón Confidencial a las 7 de la mañana hay como un ave tempranera. Muchas gracias Castillón Confidencial. Un beso María José. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.